le hacen rebaja a los motorepartidores en Quintana Roo y de cuatro mil que pensaban cobrarles en el Instituto de Movilidad para otorgarles el permiso para poder trabajar ahora será de mil pesos de manera anual Jorge Pérez y Pérez director del Instituto de Movilidad en Quintana Roo señaló que esta cantidad es ínfima ya que es un cobro anual y lo importante es que con ello se sabrá quienes se suben a una motocicleta y ofrecen estos servicios a la ciudadanía ya no sabemos quién anda atrás de un casco en la noche con la caja atrás ya cualquiera es motorepartidor o motodiligenciero todo lo que pretendemos nosotros es hacer acuerdos con ellos verdad con las con los ellos en función de la empresa que los está contratando en la taquería en el restaurante todo o de una asociación o cooperativa que se haya formado o un grupo que tenga nombre o en particular en particular que estén trabajando el la opción que tenemos legal es expedirles un permiso en los permisos actualmente estaban en cuatro mil pesos como se le otorgamos a gente que hace por ejemplo algunos fletes unas camionetitas de menos de setecientos cincuenta kilos y para poderlo operar porque porque necesitamos revisar ese vehículo necesitamos revisar que tenga su factura que sea legal que tenga una póliza entonces para que pueda trabajar en una acción honesta de trabajo y servicio a la población no les vamos a grabar los cuatro mil pesos que le damos a un camioncito que le paga cuatro mil al año y todo nosotros hicimos una reducción de mil pesos que detalló que se ha observado que muchos de estos motorepartidores al andar en cascos cerrados y cubrebocas también se han dedicado a actividades ilegales lo que constituye una problemática para la ciudadanía que confía en estas personas que les llevan un servicio el funcionario dijo que se busca en 2022 que se regule esta actividad y se pueda cobrar ya que son más de tres mil los motorepartidores en todo el estado y que van en incremento para notivisión juan pablo hernández